Una forma muy rápida y fácil de validar si tu información es interesante para un grupo de personas es crear un grupo beta, un grupo que va a tener como objetivo validar ese conocimiento y establecer qué funciona de tu curso, qué no funciona tanto para poder corregir. Es decir, serán 4, 5, 10 personas que le vas a dar acceso gratuito con la condición de que corrijan tu curso y validen si realmente es valiosa la información que estás dando o no. Incluso deberías hacerlo antes de realmente promocionar tu curso e intentar venderlo. Porque de nada sirve tener un curso que visualmente es espectacular si realmente no capta la atención de las personas, no les sirve a las personas, no ofrecen una solución, no tienen una transformación desde un punto A a un punto B, porque la persona viene en una situación que no es ideal y quiere atravesar ese proceso y llegar a una situación que sí es ideal para ellas o que están buscando resolver. Así que este grupo para mí tiene mucho valor. Ahí me parece muy interesante que escuches todas las opiniones. No te centres solamente en lo que pensás sobre ese tema, sino intentar abrir la cabeza y decir, bueno, esto que me está diciendo esta persona, yo no lo veo así. Está bien lo que me está diciendo y es muy valioso porque lo mira desde un punto de vista objetivo y bueno, ojalá puedan ser personas que tienen el dolor que querés solucionar. Porque si es una persona que supongamos tiene sobrepeso o tu curso está centrado en cubrir esa necesidad de bajar de peso, de estar más saludable y demás. Y la persona que recibe ese curso en el grupo beta es una persona que es delgada, que no tiene problema de alimentación, no te va a dar una información valiosa y posiblemente no sea del todo objetiva. Porque realmente no tiene ese dolor, realmente no tiene la necesidad de bajar de peso, que es una persona que tiene que correr el ómnibus y no tiene problema de sobrepeso, no se agita, no tiene problemas de insuficiencia respiratoria al caminar o al moverse. Es decir, no siente el dolor, dolor creo que se entienda, no dolor físico, sino el dolor emocional que le causa esa problemática que tiene. O sea que perfectamente podría ser una persona que no quiere ver a su hijo como sufre con el tema de las drogas. Un padre, una madre que ve que su hijo tiene una problemática con las drogas y no puede solucionar ese tema. Bueno, eso es un dolor. Una persona que quiere potenciar su empresa y no puede porque ve que tiene más gastos que ingresos. Bueno, eso es un dolor. Esa persona puede que se despierta a las 3 de la madrugada pensando en ese problema o en esa problemática que tiene. Es decir, eso es un dolor también. Es decir, no tiene que ser un dolor físico, tiene que ser un dolor que le aqueja, es una necesidad de solucionar eso que le aqueja. Entonces, concéntrate en ese grupo beta, concéntrate en la información que te da, no te cierres a tus propias ideas, busca abrir un poco la cabeza y decir Bueno, a ver, ¿qué me está diciendo esta persona y qué valor tiene para mí para yo poder modificar ese curso y hacerlo más atractivo para la persona que lo está consumiendo a ese curso?